Un hombre originario de Celaya fue descubierto por los habitantes de un domicilio mientras intentaba escapar luego de haber hurtado en el mismo, motivo por el que fue detenido por elementos de seguridad pública del municipio de Salvatierra. El subprocurador de justicia en la región, Armando Amaro Vallejo, informó que la dirección de seguridad pública del municipio de Salvatierra dejaron a disposición del ministerio público a quien responde al nombre de Juan de la Cruz García Perea, de 53 años de edad, ya que fue sorprendido en el interior de un domicilio por sus habitantes, los cuales dieron aviso a seguridad pública de lo sucedido, además de referir que el sujeto pretendía escapar en una camioneta Ford Explorer de color negra, logrando su detención a bordo del vehículo en la zona centro del municipio. Una vez que los moradores de la vivienda revisaron sus pertenencias, indicaron que les hacía falta diversa joyería hasta el momento. Para Vianoticias, Mari González.